Soy Matías Moya, de octavo básico del colegio Virgen Tancuoli y yo en este video le explicaré sobre el teorema de octámaras. El teorema de octámaras se usa para determinar un lado del triángulo rectángulo. El teorema de octámaras solo se puede ocupar en un triángulo rectángulo. La fórmula para reutilizar el teorema de octámaras es C cuadrado igual A cuadrado más B cuadrado. A y B son los dos catetos del triángulo rectángulo. Este será y este será. Y se suman estos dos para capturar el valor de la triángulo de noces. Gracias por ver.